Poco a poco Soy cómplice de tus locuras, todos tus secretos los conozco bien Sufro cuando te lastiman y saber que lloras me hace enloquecer Y me lastima tanto que tú me platicas que no quieres mucho como a nadie más Y que a veces piensas que es pecado amar a ciegas A quien no te corresponde, haya amigas si supieras, comparto tu pena Sueñas que lo tienes cautivado, con tu magia y tus encantos Que ironía tan absurda, tú te sueñas enredada entre sus brazos Disfrutando de sus labios, mientras yo maldigo a Cupido Tus sueñas y yo muero por quererte confesar Que te amo demasiado Y me lastima tanto que tú me platicas que no quieres mucho como a nadie más Y que a veces piensas que es pecado amar a ciegas A quien no te corresponde, haya amigas si supieras, comparto tu pena Sueñas que lo tienes cautivado, con tu magia y tus encantos Que ironía tan absurda, tú te sueñas enredada entre sus brazos Disfrutando de sus labios, mientras yo maldigo a Cupido Tus sueñas y yo muero por quererte confesar Que te amo demasiado Tus sueñas y yo muero por quererte confesar Que te amo Que te amo Tus sueñas y yo muero por quererte confesar Tus sueñas y yo muero por quererte confesar